Esta bien Bomba localizada El SEDAX ha sido recuperado Esta bien No puedo creer Pero haber entrado agua y podría haber tomado algo 50 HP Pulch Es el tiro más falso de mi puta vida Hay uno detrás del escudo en jarrón El pulch estará para abajo Cuidado con la C4 Be careful below pulch One on hookah One more on hookah bro Derecha cerrada ahora Derecha cerrada ahora Tío No escucho Defensores eliminados Victoria para los atacantes Vale a ver ¿Por qué somos 4? Se ha ido Ibai bro Hostia puta Se ha ido Ibai tío de la partida Vamos somos 4 Chavales que hacemos O varios metros Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Se ha ido Ibai de la partida tío Deben localizar y desarmar una bomba Tío Creo tomar rosa Abreme la puerta de hookah Si si Abro Si si Bomba localizada El puto venga estaba fumando por rosa Carga térmica colocada ¡Activando! Recargando Recargando Tío Y el puto Y el puto Y el puto Este se queda fuera O sea me cago en dios tío De verdad Es que Porque No tengo que decir las cosas para que las hay Por favor O sea si estoy dentro ayúdame tío Si te quedas fuera no vas a hacer nada Están neutralizadas ¡Reconiendo cargador! Right there ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Ay Al ser real! Trampa de choque colocada Matazo preparado Solo queda un enemigo No queda un atacante Pero, ¿este tío es idiota? ¿Es imbécil o qué coño le pasa a la cabeza? O sea, vamos a ver Si sabes que el tío está ahí, bro Si sabes que el tío está ahí Y estamos en 2-1, ¿no, bro? ¿Por qué le sigue goleando eso, bro? O sea, ¿eres imbécil o qué, tío? ¿Qué cojones, brother? O sea, eres retrasado ¿Qué coño te pasa, tío? Me he fumado un putísimo porro, tío ¿Por qué tengo esto? O sea, ¿qué coño, tío? Se ha apuntado Bueno, a ver, hemos metido un 2-1 Estamos de puta madre, en verdad Pues no sé Yo le doy a la habilidad y la cancelo Es una opción, bro Es una opción, es una opción Es posible ¿Qué? ¿Qué? Barrera en posición Kiva desplegada Bueno, eso en agua Es que yo no he visto eso O sea, yo no he visto eso, chau O sea, yo no he visto eso, chau No sé, el tío se ha parado Y me ha matado, bro Vale, tío Yo no he visto eso Yo he visto cómo me ha asomado Y me ha muerto O sea, estaba piqueando El tío se ha asomado Y me ha matado O sea, literalmente Qué malo es, por Dios Misión fracasada Aliados eliminados Que malo es, por Dios No he visto Aquí había ¿Qué malo es, incluso mi comienza Eso es ¿Qué malo es para la izquierda? No No Jajaja Me vuelvo Dias ¡Pared reforzada! a una mina de miedo väz el vía ¿Uti? Puxe un vía, ve verde los agua ok ahí son vía ¿Cómo está eso? Que me voy a ir contigo Morda Aiku, la que te pusheaba Mira a ver si puedes tirar C4 aquí Cocina para VIP Mira a ver si se le puede tirar C4 a Aiku Mira a ver si se le puede tirar C4 Los atacantes han localizado una bomba Nice Delojo es upside, juega No pick Low, management ¿Por qué pick bro? Faltan 5 segundos Nice Los defensores eliminaron a los atacantes Vale Vendese para el ataque Repuliendo cargador Y nada Repuliendo cargador Pongo cargador Pongo cargador Recargando Recargando Sensor de latido activado Plopo Pongo entrepapso Pongo Plopo Fondo Plopo Vendese Ha suenado en arma, ¿por qué coño ha suenado la puta en arma? Ahí me pateas donde está, bro ¿Sigo? Bro, me lo sé humillado Vuelve Bro, me lo sé humillado